Bueno, Buenos días gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo, son las 7 y media, no llega más o menos de la mañana y en este vídeo vamos a ver lo que hago yo en un día normal, en mi rutina. ¿Por qué? Pues porque a la gente le interesa, ¿no? Así que nada, vamos a currar, vamos a levantar un poquito España. Vamos a poner musiquita y nos vamos para el trabajo, ahora os enseño donde trabajo actualmente y os muestro todo lo que hago en un día a día. Así que, let's go. Pues nada, ya estamos en el centro de trabajo. Pura rehabilitación. Y nada, vamos a cambiarnos, ¿no? A ver, a ver cómo se hace esto. Pues nada, ya estamos cambiados. Me he puesto hoy el uniforme de pediatría por variar un poquillo y la verdad que me mola, me mola cómo me queda. Está más guapo que el típico. Vamos a ir enchufando toda la cosa de ordenadores. Y nada, ahora sobre las 8, son las 8 menos 10 o por ahí, empezarán a venir pacientes y en el almuerzo se explicó un poquito cómo trabajo y cómo se trabaja aquí y veamos qué es lo que voy a almorzar. Así que nada, hasta ahora. Pues nada, por aquí tenemos el almuerzo. Tenemos frutos secos, yogur griego, pipas y un poquito de semillas de chía. Bien, no hay excusa, chavales. Y nada, mientras me como esto, os voy a explicar un poquito el trabajo en rehabilitación que se suele hacer en los centros de salud u hospitales y que puramente es más rehabilitación. Se suelen tratar, pues eso, fracturas, postoperatorios, todo más de atención primaria y más en el centro de salud. Y pues en el hospital más tipo neurológico y todo eso. Dolores de espalda, cosas así más de resolución espontánea, pues no se suelen tratar. Hay algunos más tipo crónico y está bien. Y más que nada en el enfoque que hago yo es si es más rehabilitación, pues sobre todo ejercicio terapéutico. Y si te viene gente que tú detectas que está muy sensibilizada a nivel central, dolor tipo cervical de años de evolución o lumbar de años de evolución, pues lo que puedes hacer es un poquito de educación en dolor al mismo tiempo que le pones unos ejercicios así progresivos porque son gente muy sensible, gente que tiene miedo al movimiento. Y luego pues puedes utilizar, porque el tratamiento que utilizamos nosotros o las pautas que seguimos vienen dadas por el médico rehabilitador. Entonces pues podemos utilizar algo de electroterapia y junto con el efecto placebo o expectativas, que yo por ejemplo les creo, les ayuda a aliviar un poquito ese dolor. Pero ya eso ya es cada profesional la técnica o las cualidades que tengan. Y básicamente es eso, así que nada, voy a comer, pero si no voy a empezar a catabolizar y después vamos tratando de pacientes y nada, nos vemos luego. Pues nada, ya hemos terminado de comer arroz con pollo y un poquito de ketchup porque es la clave. O sea, si te haces la comida y te lo vas a comer al día siguiente o incluso dos o tres días después, cuando lo calientas aún está, se nota como seco. Entonces tienes que meterle alguna salsa o incluso aceite o algo así. Personalmente yo le meto ketchup, ketchup cero o light y está mucho mucho más bueno. Así que nada, vamos ahora a cambiarnos. Ya ha concluido la jornada laboral y nos vamos a entrenar. Pues nada, son más o menos las tres y media por ahí. Estamos en casa, así que nada, vamos a cambiarnos. Y nos tomamos el pre-entreno. Y nos vamos al gimnasio. Pues ya estamos ready, que hoy toca leg day. Los gains del espejo. Y nada, aquí tenemos el pre-entreno del futuro, que es un café y un plátano. Normalmente, normalmente en invierno, duermo siesta después de currar. Si entro de mañanas, me puedo tirar, pues fácilmente hasta dos horas de siesta, ¿sabes? Ahora en verano, por tema de aprovechar un poquillo las horas del sol y que siempre hay planes, pues llego a casa después de comer, el plátano y el café justo después de comer. Y lo mejor es no pensárselo, porque como te apalanques en casa, te quedas y no te mueves. O sea que son hábitos al final. Café, plátano y vamos a entrenar. Así que vamos a darle día de pierna, día duro. Vamos a ver. Y empieza a bailarme como mi daimon, yo te lo voy a conectar como un nylon. En la padeo, chan, si no en el de laico. Nunca me pichea, porque siempre se la saco del estadio. Se mojó en silencio, sin audio. Es aria y se mojó como acuario. Como recojo los azules de tu viera cogiendo a ti a diario. Yo te trabajo full time sin salario. Los eslabón como los esquirelagrios. Cada día los noversos más amplios. Miles y miles en el día entirándome. Pero baby, dile que tú eres la única que me tiene. Cuando te ataque la bellaquerita, siempre voy a brindarte mi ayuda. Baby, a ti nunca me niego, porque me encanta sentir tu textura. En el cuarto nos amarramos como esposa, pero afuera estamos solteros a los Susan. Te trepa en la rama flowchita y te hago gritar más que te alzán en la jungla. Cuando te lo ataladro sin arandela y me tardo en venirme y me espera. Tu acachonda como que shortega y me ligue pa' tus bellaqueras, bichotas. Pero mi bicho es usuaria. Se lo inyecta como una dosis. Te echo tres corridos, look a Don Chi. Ahora sí se la pido, yo siempre babadao. Estapando champán de botellas negras. Jacuzzi en burpúa. Tú montes mi escoba como brujas. Yo me tatuento a tu piel sin agujas. Esto todo lleva mi apellido, escrito en mayúscula. Bote de Gigi, pétalo cúrpura. Tú mirando pasao, bichito, nalga al norte como la brula. Inolvidable el que chamangos del sangu. Tú remeniándote como hula. Uh, diablo bebé, qué clase Q. Me quedo ahí pegao como you. Eso sí huele click. Y en el espejo tu reflejo como la demonia de Constantin. La hoja al coja de stream. Y te dejo más color a que chapulín. Y me saco el penú. Y voy pa' dentro, baby, gulú, gulú. Pues nada, chavales. Entrenamiento finiquitado. No he grabado. Me he tomado un batido post-entreno, pero ni lo he grabado, ¿sabes? Me he puesto a hacerlo y me lo he bebido. Y digo, hostia. Nada, llevaba proteína, aguacate, algo de espinaca, piña congelada. La espinaca ni se nota, ¿eh? La gente dice, ¿espinaca? Pero es que ni se nota. Ni se nota. Leche, semi, canela, jengibre. Y, ¿qué más? ¿Y qué más? Y ya está. Y si quieres añadirle edulcorante, pues le puedes meter. Pero vamos, ya con la piña está dulce. Y aguacate, que no sé si lo he dicho. Medio aguacate. Vamos, eso te sube la texto de manera natural que flipas. Y nada, vamos a cambiarnos que nos vamos a ver el sunset aquí en Ibiza. Vamos a un sitio muy, muy, muy top. Ahora lo veréis. ¡Suscríbete al canal! 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 costo de locos y nada me como esto se me ha hecho un pelín tarde pero bueno me como esto y a sobar que mañana a las 6 50 pues ahora la alarma así que nada espero que os haya gustado el vídeo darle like suscribiros y nos vemos en los siguientes y